Se cree que el león que ves ahora es el más grande que ha existido, el león de berbería. Te voy a dar una oportunidad para adivinar lo que causó la extinción de esta criatura. Por supuesto, es bastante obvio que los humanos han hecho que muchas especies de animales se extingan. Pero cuando se trata de leones, no somos los únicos que tenemos un impacto negativo en su población. Hoy aprenderás cómo los humanos aprendieron a vivir bajo el agua, por qué los monos roban cachorros de león y cómo las fábricas cambian el color de los animales. Y esto no es una serpiente. Muchas águilas, halcones y otras aves de este tipo son depredadores diurnos y son muy fuertes. Pero por la noche, el equilibrio cambia. Espera, ¿qué? Sí, un búho acaba de sacar un busardo de su nido y no le importa nada en absoluto. Voy a retroceder. Mirad, no es un pájaro, es una especie de ninja con alas. Y hay muchos casos así. Durante las horas de luz, algún águila cenará con gusto un búho su polluelo si los ve. Pero cuando el sol se hunde en el horizonte, viene la hora de los búhos. Son auténticas máquinas de matar, se lo comen todo. Hasta otros depredadores, reptiles e incluso mofetas. ¿Por qué no comer un águila? Aunque la presa sea muchas veces más grande, eso no significa que los búhos no lo intenten. Y sí, no olvides que vuelan de forma totalmente silenciosa. Es imposible prepararse para un ataque de alguien que actúa en la oscuridad y no hace ni un solo ruido. Pero bueno, los búhos que atacan a las águilas están al menos, pues, en la misma categoría de peso. Son aves, ¿no? Los babuinos son una cuestión completamente diferente. Los babuinos que roban cachorros de león. A primera vista parece un cosplay del rey león. Solo le hace falta una canción apropiada detrás de la escena y la roca del rey. Además, hay pruebas de que la hembra babuino cuidaba seriamente del cachorro de león encontrado como si fuera su propio bebé. Le cepillaba el pelo, lo llevaba de árbol en árbol, pero la realidad no es una animación y Elton John y sus canciones no ayudarán. Los babuinos sí roban leoncitos, pero no lo hacen para hacer su propio Hamlet en medio de la sabana. Todo es mucho más trágico y sencillo a la vez. Los leones se comen a los babuinos y es casi imposible que los primates puedan vencer a este depredador. Así que tuvieron que inventar un plan cruel. Los babuinos roban crías de león para deshacerse de la amenaza por adelantado. Si no hay crías, no hay leones adultos que los usen como comida en el futuro. Sí, la vida salvaje es así. En general, robar siempre es algo molesto. Imagina salir a pescar, poner el cebo y entonces alguien te roba toda la pesca. Y no creo que te consuela el hecho de que fue un pulpo que lo hizo. Y es el más inteligente de todos los invertebrados. Los pulpos son la perdición de los pescadores. Los ladrones del océano hace tiempo que se dieron cuenta de que en lugar de cazar todo tipo de vida submarina, se puede disfrutar de lo que la gente ya ha atrapado. ¿Para qué molestarse? Ya está todo listo, casi un buffet. Lo único que queda es escapar de la escena del crimen a tiempo, y el pulpo tiene suficiente inteligencia para eso también. Los científicos descubrieron hace tiempo que son criaturas increíblemente inteligentes y astutas. Pueden abrir frascos a prueba de niños, construir refugios con materiales improvisados, y pueden recordar e incluso sentir una gran aversión por los humanos. Y que comen los gangrejos. Pues ni modo. A diferencia del pobre pescador, las arañas dolomedes saben perfectamente cómo no perder a su presa. Tal vez por eso prefieran comérsela en el acto y esas arañas comen pescado. En serio, cazan esperando al borde de un estanque o arroyo. Al ver las ondas de los movimientos de los peces, las arañas corren literalmente por la superficie o saltan inmediatamente al agua para atrapar a su presa con sus fuertes patas. Por cierto, su tamaño puede alcanzar los 8 centímetros. Suficiente para atrapar a peces pequeños. Y después, todo es como siempre. Un mordisco venenoso, una breve espera y buen provecho. Pero es poco probable que te lleves a una araña a pescar como ayudante. Parece un poco antipática. El alcedo, por otro lado, es una cuestión muy diferente. Este pájaro brillante, un poco más grande que un gorrión realmente sabe un par de cosas sobre la pesca. Normalmente los alcedos se posan en ramas que cuelgan sobre el agua y cuando ven a un pez, caen al instante. Todo sucede tan rápido que nadie tiene tiempo de entender nada, ni el pez ni los observadores. Pero el pájaro agarra la presa con su largo y afilado pico y se va a cenar. Son los pescadores ideales. Pero si no hay muchos peces, a los alcedos no les importa añadir variedad al menú. Libélulas, larvas, lagartijas e incluso cangrejos de río comerán todos los que no hayan conseguido esconderse a tiempo. Así pues, tanto las arañas como los pájaros son bastante buenos pescando, pero no quedaría ningún pez si aprendieran a vivir bajo el agua. Así como los humanos, y no estoy hablando de futuros asentamientos en el fondo del mar. La gente vive, o prácticamente vive, bajo el agua ahora mismo. Las tribus Moken son solo 2 o 3.000 personas en la frontera de Tailandia y Birmania. Son nómatas e incluso llamados gitanos del mar. Y si alguien lo sabe todo sobre el mar, son los Moken. Viven de la pesca y la recolección, cazando en el fondo, sin ningún equipo de buceo. Los Moken pueden pasar varios minutos a más de 20 metros de profundidad, y esto es solo una parte de sus sorprendentes habilidades. Los cazadores de estas tribus ven mejor bajo el agua que la gente corriente. Como bucean desde la infancia, sus ojos están entrenados para enfocar incluso en medio del agua salada. Además, son capaces de hacerse más pesados sin pesas y caminar por el fondo. A pesar de todos los beneficios de la civilización, como el dinero, el acantarillado y el wifi, algunos de los Moken siguen llevando un estilo de vida nómada, pasando la mayor parte de su tiempo en el mar. Por desgracia, no quedan muchos de ellos. Pero ¿sabes? Me pregunto si las habilidades de los Moken funcionarían fuera de los mares que conocen. Por ejemplo, sí, al menos en una piscina. Si los nómadas del agua son tan buenos buceando, ¿qué pueden hacer en la I-40 Deep Joy, la piscina más grande del mundo? Es una estructura increíble. Básicamente es algo así como un tubo largo y ancho que llega a una profundidad de unos 42,15 metros. El complejo cuenta con cuatro cuevas submarinas para el entrenamiento de los buceadores, y también con un túnel submarino de cristal para los visitantes. Aquí también se realizan constantemente diversos experimentos e investigaciones, pero incluso la creación de esta piscina sigue siendo un experimento. Se cree que se necesitaron nueve días para llenar el I-40 de agua, y su capacidad total es de 4.300 metros cúbicos. Salgamos del agua. Imaginemos que estamos en un bosque y miremos hacia arriba. ¿Notas algo inusual? Los árboles no se tocan entre sí. Es como si mantuvieran la distancia a propósito para que… ¿y por qué exactamente? Este fenómeno se conoce como timidez de la copa. Y voy a decirlo ahora, los científicos aún no saben por qué ocurre algo así. Llevan 100 años estudiando los árboles tímidos, pero no han llegado a ningún consenso. Algunos piensan que ocurre para reducir la propagación de plagas. Ya sabes, si no te acercas demasiado a uno contagioso, no te infectas tú mismo. Básicamente es como entre las personas. Otros dicen que así es como las ramas intentan protegerse unas a otras para no romperse con el viento. Además, algunos científicos sugieren que así los árboles simplemente hacen mejor su fotosíntesis. No se tapan las hojas unos a otros, lo que significa que se dejan aprovechar al máximo. En resumen, nadie sabe nada, pero es muy interesante. Al fin y al cabo, las plantas no tienen muchas formas de evitar algo dañino o peligroso. No es que puedan hacerse pasar por cactus, por ejemplo, para ahuyentar a las plagas, pero quienes tienen suerte en este sentido son las orugas. Parece que pueden fingir ser lo que quieran, incluso un palo, incluso una… ¿serpiente venenosa? ¿De verdad? La oruga de mariposa, hemeroplanes triptolemus, se hace bastante grande. Pero si eres grande y no eres un león, tienes garantizado que te coman. Afortunadamente, la evolución ha ideado un disfraz estupendo. Al menor peligro, la oruga se cuelga de una rama, haciéndolo posible por imitar a una serpiente. Succionando aire a través de pequeños agujeros en la superficie, infla su cabeza, creando la ilusión del cráneo triangular de un verdadero depredador venenoso. Si la forma de la serpiente mortal no es suficiente para ahuyentar la fuente de peligro, la oruga ataca como si estuviera a punto de morder. Aunque no tiene un arma real, y la serpiente es muy cortita, toda la mascarada funciona. Si en el mundo animal alguien pudiera recibir un Oscar, yo se lo daría a esta especie. Probablemente nadie pasa por cambios tan rápidos y sorprendentes. La mayoría de las veces tardan mucho en producirse, sobre todo cuando se trata de la evolución. Sin embargo, se puede verla en acción, en las mariposas. Dejemos las orugas serpientes y viajemos a la Gran Bretaña de mediados del siglo XIX. Mira, esta mariposa se llama Viston velutaria, y parece bastante aburrida, pero es la que tuvo la metamorfosis más sorprendente. Originalmente, las alas de estas mariposas eran blancas con manchas negras, y esta coloración ayudaba a los insectos a confundirse con la corteza de los árboles. Tiene sentido, si eres discreto, no te comerán. Bueno, o al menos no inmediatamente. Básicamente, todo el mundo estaba bien hasta la revolución industrial. Con ella llegó la contaminación atmosférica a gran escala. La ecología afectó muchísimo la vegetación. Los líquenes desaparecieron y las mariposas se escondieron en ellos. Y tuvieron que pensar en algo con bastante urgencia. Por ejemplo, en oscurecer. Pero la historia tampoco acabó ahí. Más de 100 años después, la gente comenzó a luchar contra la contaminación del aire y los líquenes volvieron poco a poco a los troncos de los árboles. Las mariposas suspiraron y volvieron a ser más claras. Hoy en día todavía se encuentran ejemplares negros, pero son increíblemente raros. Al menos hasta el próximo problema ecológico. ¡Hasta pronto!